El día de ayer me encontraba en la casa de mi novia viendo tiktoks cuando de repente me fui a ver las notificaciones y vi que mucha gente me estaba etiquetando en varios videos de un tiktoker en especifico. Me fui a ver y el man literalmente decía que era el mejor a dos tiros, decía un montón de cosas que si me agarraba a mi me iba a terminar humillando, que yo era puro clip y un montón de cosas mas. Por lo visto quería jugar un pvp contra mi porque cuando le fui a escribir por instagram tenía un video de el retando mas pvp. Que onda grequito, estuve viendo ahi tu tiktok, esos tiros falsos que da, que soy el rey de la dos tiros, te vi que jugaste ahi contra unos tiktokers que son todos mancos, pero nunca te enfrentaste conmigo, entonces este video lo hago para enfrentarte a pvp a vos, aceptas o tenes miedo, sakura de papel. Asi que nada no me quede de brazos cruzado y le acepte el pvp guacho porque lo tengo que poner a respetar para que deje de hablar mierda sobre mi. De una le contesté y le dije que cuando llegaba a mi casa le iba a pasar el discord para que juguemos ese pvp, asi que nada guacho revienten el boton de likes que hoy lo ponemos a respetar para que deje de hablar mierda. Los dejo con el video. Que comience la batalla. Asi que vos supuestamente me vas a poner a respetar a mi con las dos tiros. Te voy a hacer respetar amigo, te voy a hacer respetar. Mirá, mirá, vas a ser el primer tiktoker que me pueda ganar con las dos tiros si es que me gana, porque para hablar tipo, soy el primer ahí todo bien, todo piola no, pero de ahí a que haga algo, no hay uno, no hay uno que con dos tiros me haya sacado más de cinco rondas. No, igual yo te voy a ganar siete rondas, no te voy a ganar cuatro. Quédate tranquilo, quédate tranquilo, que ese viejito que me mandaste lo vas a tener que guardar recuerdo boludo, de la vez que retrate a pvp a Grequito y terminate humillado. Vamos a ver si es así, ahora se van a ver los trapos. Vamos a ver, y eso que no tengo sencí, no tengo sencí, cuidado, pero me tengo mucha fe por algo que te acerté pvp, boludo, no creo que me aguante. ¿Tienes sencí de dos tiros con la actualización o qué? Tengo sencí de todos, sin la actualización, con la actualización, no hay problema por eso, vos tranquilo. Ah, bueno. Vos tranquilo. Bueno, mirá, si te gano sin sencí, premio doble entonces, porque le estoy ganando a uno que tiene sencí para todos, boludo. Listo. Vení para tu base, vení para tu base. Uy, se pegué. Ese fue el aviso, eh. No me sacaste nada de vida, ¿qué habla? ¿No te contó? No, no me contó nada. Tuviste suerte entonces. ¿Ese? ¿Ese te contó? ¿Ese te contó? ¿Ese te contó? ¡A tu casa, gorda puta! Tiro suerte, tiro suerte. Siga hablando mierda, siga hablando mierda que el pvp lo voy a ganar yo, mi rey. Mucha confianza, me parece. Sí, mal, yo me confío, boludo, yo confío en mío. Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Bueno, confío en vos, bueno, confío en vos. Siempre confío en mí. Y bueno, entonces dale, dale. Por eso te reté. Demuestre, demuestre entonces, boludo. Yo confío en mí y demuestro encima. Tienes que agradecer que no te contó el primer tiro. Ah, el tiro traicionero, boludo, que cuando estás haciendo para jugar el pvp me disparaste por la espalda. A ver, el rey de la ocio, ¿no? ¡Epa! ¡Ay, no te maté de orto ahí! Primera sangre. Mmm, amarillito los plátanos, ¿no? Mmm, ni a vos te convence ese tiro, boludo. Sí, pero el primero, primero fue el aviso. Y sí, después remata. Voy calentando, tranqui. Después remata con un tiro al pecho, ¿no? Está todo asustado, boludo. Fue tranquilo. No, para nada, para nada. Estoy más confiado que nunca. Por ahora, bueno. Acopeta me sacaste una ronda, bien. Y la que falta todavía. La que falta, ¿no? La que falta que te saque yo, ¿no? Te va a romper la cabeza. Ahora vamos a ver. Primera sangre. Uy. ¡Me cago en tu...! El tiro de suerte le salió. Qué rico tiro, ¿eh? Y vos te lo crees, ¿no? Está grabando, boludo. Y pasa acá el click, boludo. El tiro que no está saliendo nunca más en tu puta vida. No, yo no soy puro click como vos, tranquilo. ¿Vos crees que demuestres? Dale, demuestras. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Esto recién arranca. Es lo que te iba a decir, boludo. Es lo que te iba a decir, boludo. Recién arrancamos, recién... Yo no estoy arrancando, boludo. ¡Vos confiate! ¡Anda, sí! ¡Vos confiate, vos confiate! Vení, dale. Yo confío en mí siempre. Vale, dale, confiate. Siempre con confianza. ¿Pero menos 500? Dale, ¿eh? Ah, compré una sola copeta. Qué virgen que se hagan. ¿Te jugué una copeta si querés? Vení, vení. No pasa nada, no pasa nada. ¡Primera sangre! ¡Opa! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Puede ser que renací? Yo pensé que me vas a ganar. Yo te pregunto, en serio. La verdad, tengo una sencilla peligrosa. No quise sacar de ser. La de ser no la quise usar más. Y no, si te reventé con la de ser que lo hagas acá, ¿no? ¿Te acuerdas de ser también si querés? Dejé mirando pajarito. No, no, juegá con la copeta. Juegá con la copeta. Listo, jugamos con la copeta. ¡Epa! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Es mi venganza, Spanky! Falta una banda, falta una banda todavía. Falta una banda. Esto está ganado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que esto está suave. Nunca me desesperé. Nunca me desesperé, pero estoy re tranquilo, amigo. Bueno, pues, ahí, primera vez para alguna cosa, ¿no? Mi primera partida del día. Estamos suave todavía. Dejadme agarrar el flow con las dos tiros, sabés que no va a tener ni chance, bolá. Ahora iremos viendo. Va a decir, ¿cómo mierda dice para pegar esos tiros, bolá? Ahora sí. ¡Uepa! ¡Ay, no te morí más, mi rey! Ahora tira el hallazzo, mirá, mirá. Mirálo, mirálo, mirálo. Primera sangre. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Porque no estabas sintiendo la presión que dice Greco que hace sentir a las personas. ¿Entendés? Vos tenés que ir a ver mi video. ¿Cuánto dejo yo a las personas, bolá? ¿Cuánto dejo? Vos vas a salir mi video de YouTube, bolá. Y vas a ver toda la gente comentando cuánto dejo yo a la gente tóxica, bolá. A los que creen que me van a ganar, que no sé qué, bolá. Quizá tenga un poco de suerte y me saque un par de rondas más, bolá. Si volvés a pegar esos tiros de suerte que pegaste, capaz que... ...la sea un toque, bolá. Un tiro de sensi. No te voy a morir más. Primera sangre. Amarillo, amarillo, amarillo a los plátanos. Bueno, ahora sí. Me pongo en serio, ¿eh? Te dejo una rondita más. Tuve que pegarte una amarilla ahí para disimular los hacks, bolá. Está bien, está bien. Disimule, disimule. Yo te pregunto de vuelta. ¿Vos querés que me va a ganar? Solamente quería sentir un poco de presión. Un poquito de presión. A ver dónde estaba el Greco de las dos tiros. ¡Oh! ¡Ah, mirá la casa! ¡La puta madre que me parió! Lo paso de suave a fuerte ahora, ¿eh? No juego más. Cuidá, cuidá. ¿Juega en suave vos? Sí. Ok, yo te estoy jugando en ultra, mirá. Sí, yo me ponía ultra, qué problema hay. Veníte, veníte. ¿Ves a hacer una excusa? ¿Me estás metiendo excusa? No, yo te estoy preguntando. Ah, bueno. Da igual, yo juego en lo que sea, ¿eh? Vamos a moverte, asegura, vamos a estar segura. Primera sangre. No tenía bala, no tenía bala, mi amor. ¡La puta madre que me repario 20 veces! No tenía bala, la concha de madre, bolas. No sé, no sé. Ya empieza la de Kusa. Que ultra, que suave. Bueno, mirá, 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 mirá. Yo te voy a hacer una cosa. Encime, encime. Hasta acá llegad. Hasta acá llegad. Ojo que no te saco una ronda más y no empezás a ratonear, ¿eh? Mapa de mierda encima, pero hasta acá llegad. No me empecé a ratonear, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo, me reen. Listo. Vení, ¿dónde querés jugar el PP? ¿Dónde querés jugar arriba o abajo? Donde vos quieras. Te lo juego en el agua, si querés. Bueno, veníamos al agua, vamos al agua. ¿Listo? Vamos a jugarlo en el agua. Y ahí es donde entro yo. Ah, no, vamos a ver, Goma. ¡Moriste, moriste! A donde quiera, mi rey, a donde quiera, en el cielo, en el agua, en la tierra, a donde quiera, amigo, jugamos al PP. Yo no tengo ningún problema ahora. Agradecí que te dejé ganar cinco rondas. Agradecelo. Agradecí vos, agradecí vos. Agradecí vos, agradecí. ¿Cuántas rondas? Pará, ¿cuántas rondas me dijiste que te ibas a sacar? ¿Cuántas eran? Cuatro, dije que me ibas a sacar. Cuatro, pero bueno. Pero a veces te salen los tiritos de suerte, boludo. ¿Te tiré tu humilde? Tenés cuidado. A mí me vas a respetar. A mí me vas a respetar, a mí me vas a respetar, a mí me vas a respetar, mi rey. Así. Así de grande. Tenés cuidado. Yo estoy tranquilo, yo te dije cuando entré. Que recién agarré la computadora para venir a aceptarte pvp. Probablemente estuviste practicando toda la semana para sacarme pvp, ¿entendés? Y yo acá tranquilo, ¿verdad? No necesito practicar. Yo vengo a la casa de mi novia. Yo vengo a la casa de mi novia. Ahora estamos en mi casa. Y dije, bueno, voy a aprender la compu para aceptarse pvp. Y acá estoy, boludo. Mi primer partida del día, boludo. Esto es un calentamiento para mí, boludo. Después me vas a jugar pvp, es lo importante. Todo, boludo. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. ¿Cómo corré, eh? Vení, vení, vení. ¿Cómo te gusta correr? No me gusta jugar dos, baby. Mirá, me va para atrás. ¿Qué onda, me re? Otra vez. Ah, ha tirado, tiro. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué dos tiros? ¿Qué me está hablando? Ya voy a correr si vos querés jugar los pvp en la casa, maricón. Yo estaba moviéndome nomás. No me podía agarrar. No me podía agarrar, tuviste que correr. ¿Qué querés que me metas? Si no me pegaste un tiro. ¿Qué voy a correr vos, muerto? Tuviste que correr. Tuviste que correr, tuviste miedo. Sabía que te ibas a respetar. Sabía que te ibas a respetar. Por eso corriste. Por eso corriste. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero les haya encantado, amigo. No se olviden de reventar el botón de likes. Vamos a ver si podemos llegar a 10.000 likes en este video. Y dejen en los comentarios contra qué tiktoker o youtuber quieren que me enfrente. Le voy a estar enviando mensaje a todos esos para traerle su pvp, guacho. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!